...hieres hijos, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, quedan mejor por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que va a llegar el día en que se llaman dichosos las estériles y los dientes que no criaron ni engendraron y los pechos que no criaron. Porque si con el leño verde hacen esto,